Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato de tu infierno Pero decida Dios que por el tiempo es mi tío Que es lo que siento aquí en el alma de nadie más Dicen que soy un candidato de tu infierno El primer suspiro al depreta Dicen que soy un candidato de tu infierno Que no debo tener más que amar ¡Y arriba el estado de Guanajuato! A ver muchachas, aquí al frente, todos andando fuerte Dicen que no debo tener más de un amor Más fuerte De la gente que es delito y el pecado Que no debo tener más que estar en tu cuerpo Pues tú eres mi amante y mi amor es algo más